Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, mire, prácticamente estamos a nada de llegar al viernes, así que ánimo, ánimo, así como ánimo a los muchachos que hoy, hoy se manifestaron ahí en la zona de San Francisco, son estudiantes del Instituto de Artes Visuales, están denunciando acoso de parte de sus profesores, sí, eso que no debería ocurrir, pero que sin embargo ocurre, y hoy lo están denunciando. Vamos a platicarles esta historia completa, así como la historia de lo que sucede en San Francisco, Tulcingo, allá perteneciente la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, mire, dice que desde que llegaron no tienen agua, ¿cómo demonios sobreviven en esa circunstancia? Vaya que es una complicación, lo platicamos en vivo en unos momentos más, en Canal 13, ya lo saben, en el 13.1, 1113, en el 113 de Megacable, en el 13 de Total Play y en todas las plataformas sociales, sí, ahí nos encuentra como arroba Canal 13 Puebla. También le voy a platicar esta historia de eso que se creía es un oficio propio para hombres, la mecánica. No me dejarán eso de mentir, que dicen que es oficio, pues, para hombres. ¿Qué cree? Demostrado está que no. Le voy a platicar la historia de una mujer que tiene 20 años ejerciéndolo y hoy la autoridad municipal abre cursos de mecánica, plomería, en fin, todo eso que se pensaba solamente era para el masculino. Bueno, estas historias y más. Ah, por cierto, Semana Santa está a la vuelta de la esquina y Guacachula se prepara para esta dinámica. Hoy lo platicamos en vivo, ya lo sabe, como todas las tardes. Cuídese mucho, que todo vaya bien, por cierto, cuídese también del calor que está terrible.